El dúo Deno Bernáculo, yo Bernal Réfaga Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he traído Algo que te detenido Con el alma en visiones Mas resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Llego que estaba de pensar Que cerca es mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues se acaba la experiencia Llego que estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene fin a ser rosa Y mi alma está pelando Eh... Ahí sale noch mal Tu marido Tu marido en acacia Y macarata ¡Eso! ¡Párate pues, oye! ¡Párate, párate! Cántala, cántala, cántala Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que he tenido Con el alma misión Más resultados como todas Fue un error haber llamado Se me escapa de las manos Tu rosa que pide Dios Le contestaba de pensar Que serías mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar Pues se acaba la experiencia Le contestaba de pensar Que un amor golea tanto Tienes vidas a rozar Y mierda está llorando Oye, tiene que venir una dama A bailar con él A bailar con él A bailar con él El artículo 3 No a bailar con él ¡Gracias!